Carlos Baño, ya ha empezado todo para el Cante Gastronómica, que se augura que podrá ser histórica este año. Bueno, hemos dado el pistoletazo de salida y la verdad que muy contentos, con mucha ilusión y esperando que sea una edición todavía más potente que las tres anteriores. Muy contentos, la verdad, y todo el mundo que ha salido de la presentación ha salido muy convencido de que efectivamente vamos a volvernos a superar. Con la gastronomía estáis dando una seña de identidad a la provincia de Alicante, que bueno, todo augura que ya empezáis a dejar una huella profunda. Bueno, vamos a ver, la huella que la dejan son los profesionales. Nosotros, desde la Cámara de Comercio, lo que hemos querido es dinamizar y poner en valor todo el buen trabajo que hacen nuestros profesionales en el mundo de la cocina y en la gastronomía. Y nosotros lo que hacemos es actuar de interlocutores con la administración, tanto con Diputación como con Generalitat Valenciana, y promover la feria en colaboración con la institución ferial de Alcantina. Carlos, ¿has empezado ya a dinamizar a los empresarios dentro de la provincia? ¿Cómo tenías en mente? Bueno, en ello estamos. Hace tres semanas apenas que hemos tomado posesión y estamos trabajando muy duro. Este mes de agosto, como todos sabemos, es poco hábil, pero eso no quiere decir que sea inhábil. Vamos a seguir trabajando y estamos día a día buscando soluciones. Y bueno, hace unos días estuvimos firmando algunos acuerdos con el tema de la formación, en colaboración con OSBEC, con APA. También firmamos otra que ya estamos empezando a desarrollar, porque en septiembre empezaremos con la formación que estamos promoviendo. Y bueno, pues la verdad que muy contento y mucho trabajo por delante.